Hola, bienvenidos de nuevo a Cocinando con Amor y Sazón y vamos a preparar una ubre de res a la plancha y los ingredientes que vamos a necesitar son buenos amigos, aquí yo estoy utilizando dos libras de ubre ya están limpias, bien lavaditas, sal y ajo al gusto también le voy a colocar una hojita de laurel entonces lo que vamos a hacer es tomar una olla a presión o si quieren una olla, aunque le va a tardar un poco más y le vamos a colocar la ubre y seguidamente le vamos a colocar los dientes de ajo la hojita de laurel y la cucharada de sal luego tapamos la olla y vamos a esperar aproximadamente media hora o hasta que nuestra ubre esté blanda y luego de que ya esté blanda la sacamos, la retiramos y la ponemos a escurrir muy bien esta ubre se me había olvidado decirle que ella no se debe dejar tan blandita entonces lo que vamos a hacer, yo aquí lo que estoy haciendo es tratando de abrirla un poco para hacerla más delgada mira así debe quedar un poco no tan delgada sino abrirla bien colocamos en la plancha un chorrito de aceite o si quieren mantequilla y colocamos nuestra ubre esta receta es tan sencilla, facilita no lleva tantos ingredientes y es muy rica entonces vamos a colocar en la plancha hasta que esté dorada o el color que ustedes deseen ya ese es a gusto la volteamos para que quede de ambos lados doradita y luego retiramos esta ubre la podemos acompañar con arroz con yuca con una ensalada verde o con cualquier ensalada de su preferencia la voy a dejar dorar otro poco más y luego voy a servir mire que delicioso bueno no se los olvide compartir, comentar y darle me gusta a esta receta nos vemos en una próxima chao